La doctora Carla Vaquero es la nueva coordinadora zonal de salud. Ella reemplazará al doctor Eddie Kishpe, que venía al frente de esta actividad. Hoy viernes fue ya oficializada su posesión por la ministra de salud Karina Vance. Sin embargo, ya está durante algunos días ejerciendo sus funciones. Estamos trabajando arduamente, comprometidos. Vamos a seguir con los ejes que ha venido manejándose el Ministerio de Salud Pública dentro de los objetivos del milenio, dentro de los planes nacionales del buen vivir, dentro de la normativa que manejamos como Ministerio de Salud Pública, tratando de organizarnos. La funcionaria ya venía trabajando para el Ministerio de Salud durante algunos años. Dentro de su experiencia, laboró como secretaria técnica de discapacidades, técnica médica en territorio y fue una de las cartas de presentación para asumir esta nueva responsabilidad. Entonces creo que eso es una fortaleza, el haber sido operativa y el haber sido administrativa. Me desarrollaba actualmente como directora zonal de gobernanza y gracias a la consideración de la señorita ministra y del anterior coordinador, me encuentro actualmente en funciones. Se califica como una persona que tiene el único afán de trabajar para el bienestar de la comunidad, con la vocación y el servicio que ya lo ha venido haciendo diariamente junto a los funcionarios de esta cartera de Estado. Uno de los compromisos es visualizar el trabajo que se ha realizado en el periodo de la Revolución Ciudadana en materia de salud. Sí, en realidad hemos hecho mucho, hay mucho por hacer, creo que eso es parte del trabajo y del compromiso, continuar con el trabajo que se viene realizando y en realidad espero y les comprometo de antemano a todos los medios de comunicación, acompañarnos en el trabajo para visualizar lo que viene realizando el Ministerio de Salud Pública. Finalmente se comprometió con mucha responsabilidad, dice que no desmayará en sus funciones y que su gestión será transparente de puertas abiertas, que es un reto difícil pero no imposible. Que no defraudaré a la gente de la Coordinación Zonal, de las tres provincias, a la gente de la provincia de Napo que me ha visto nacer, porque me debo a esta provincia, soy parte de esta provincia y conozco las necesidades de la población. Aliteve, la Televisión Pública de Napo. ¡Gracias!